Voy a echar el fuego. Para que vean la comparación. Para que vean la comparación. Los más hermosos paisajes adornan mi tierra vera. Por eso estoy orgullosa de mi patria, Venezuela. Por eso estoy orgullosa de mi patria, Venezuela. Los más hermosos paisajes adornan mi tierra vera. Por eso estoy orgullosa de mi patria, Venezuela. Por eso estoy orgullosa de mi patria, Venezuela. Venezuela. Por eso estoy orgullosa de mi patria, Venezuela. Por eso estoy orgullosa de mi patria, Venezuela. Simón Bolívar, Miranda y Sucre son una muestra esplendorosa. De mi tierra generosa valiente y buena. Simón Bolívar, Miranda y Sucre son una muestra esplendorosa. Valiente y buena. 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 ¡Gracias!